No llevaría a cualquiera ahí. De hecho, solo te he llevado a ti. ¿En serio? Bueno, gracias. Creo. Como dije, pensamos igual. Qué agradable sorpresa. Tremendo clima tenemos, ¿no lo crees? Poppy, ¿a dónde me llevas? En verdad es mucho mejor si te lo muestro. No te preocupes, ya casi llegamos. Está justo delante. Hacia atrás. Te presento a Highwing. ¿No es magnífica? Adelante, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Siempre debes mostrarles cortesía a los hipogrifos antes de acercarte a ellos. Lo sabía. No creo haber visto a un hipogrifo encadinerse de alguien tan rápido. Puedes alimentarla y cepillarla si quieres. Vengo a verla de vez en cuando. Le traigo empanadas y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo notes a simple vista, pero es muy chismosa. No... . Nada más. Abans Charges. En un vientre de крайAllah Ciudio heart. Puedo hacer un gran oregano. No ate Gefano. Súper a detalle. Cuad지만, denad 19. El perbro Design. Puedo hacer un poder. Papacán. No te preocupes... El perbro Design. 1, 20. Los perro. 2, 5. Les Norma gano. Sí. Los perros. ¡Controlen al animal! Highwing, ¿conoces a ese hipogrifo? Lleven esta cosa de vuelta. Muy bien, nuevo plan. Yo busco evidencia y tú liberas al hipogrifo. ¿De acuerdo? Es ahora o nunca. ¡Ve! ¡Ah! ¡Rayos! Debe haber alguna otra forma de subir al tejado. En algún lado. Highwing, no te asustes. Todo está bien. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Al ojo, Mora! ¡Rápido! ¡Que no escape! ¡Ah! ¡Ah! ¡A falta de que se otra! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ahí está el expreso de Hogwarts! Debe estar regresando de algún viaje no programado. ¡Me pregunto si alguien puede vernos desde el castillo! ¡Esto es maravilloso! ¡Es increíble! ¡Vaya que sí! ¡Qué emocionante! Fue emocionante, ¿verdad? No tenía claro que fuéramos a salir con vida. No había necesidad de preocuparse. Lo tenía todo bajo control. ¿Pudiste encontrar la carta? La invoqué directo de las manos de Harlow. Debo decir que no esperaba que nos lanzara la maldición asesina. No olvidará esto. Estén alerta. Por supuesto. ¿Qué decía la carta? Ese tal Rookwood está buscando un fénix. No sé dónde podría encontrar uno. Pero también incluía las órdenes de Harlow de inspeccionar ese castillo buscando furtivos. Suficiente para conectar a Harlow con los crímenes. Debería entregarle la carta a la oficial Singer. Tendrá que hacer algo cuando la vea. Ahora, dime, ¿dónde conociste a estos hipogrifos? Acabo de conocer a Highwing. Poppy nos presentó. ¿Poppy Sweetin conoce a un hipogrifo? Desde luego. Poppy estará aliviada de saber que Highwing está a salvo. Le pedí ayuda a la persona correcta. Mi madre debe estar preocupada. Debo irme. Visítame pronto. Tendré mucho que contarte. ¿Suscurra? Vamos a volver. ¡Vamos a chegar!